Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad, ésta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100 mil kilómetros que equivalen a darle ocho vueltas a la tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía